Yo soy criollo con cara, divertido por demás. Yo soy criollo con cara, divertido por demás. Traigo alegre en mis canciones, emociones del lugar. Traigo alegre en mis canciones, emociones del lugar. He llegado aquí al pasar porque me gusta pasear. Soy cuya no pa' las copas y hay guitarras de cantar. Soy cuya no pa' las copas y hay guitarras de cantar. A los vienen y a los van, de como yo ni qué hablar. Ya que está linda la fiesta, ya que estoy de viajar. Yo soy criollo bien, cuya no viva no tradicionar. Pase un trago pa' entona y una cueca y de bailar. Pase un trago pa' entona y una cueca y de bailar. Dile con algún gatito como no bailar allá. Dile con algún gatito como no bailar allá. Que no paren de tocar, que no dejen de cantar. Y no hagan caso a las penas que como vienen se van. A los vienen y a los van. A los vienen y a los van, de como yo ni qué hablar. Ya que está linda la fiesta, ya que estoy de viajar. Yo soy criollo bien, cuya no viva no tradicionar.